En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con el explorador de archivos de Windows. Para abrirlo hacemos clic en su icono y vemos que en la parte izquierda tenemos los accesos directos y en la parte superior las opciones más comunes. Nosotros nos vamos a ir a la carpeta documentos y vamos a ir creando carpetas para practicar, copiar, mover y eliminar. Para crear una carpeta podemos hacerlo con el icono de crear nueva carpeta y escribimos el nombre. También podemos elegir la opción de crear una carpeta con el botón derecho y elegir la opción nueva carpeta. Y también existe una tercera opción que es utilizar el teclado. Para ello vamos a modificar esta ventana para mostrar el teclado en pantalla. Y la combinación sería CTRL mayúsculas N. Pulsamos y elegimos como nombre tercera. Ahora vamos a ver cómo copiar carpetas y archivos. Lo primero que tenemos que aprender es cómo seleccionar elementos. Para seleccionar elementos podemos hacerlo con el teclado o con el ratón. Con el ratón simplemente hacemos clic con el botón izquierdo, dibujamos un rectángulo y seleccionamos los elementos que queremos elegir. En este caso hemos elegido las carpetas segunda y tercera. Ahora, para cortarla tenemos varias opciones. Podemos elegir la opción cortar en el menú superior o bien con el botón derecho cortar. También podemos pulsar la tecla CTRL X, CTRL más X. Vemos que la carpeta desaparece un poco, se difumina. Eso quiere decir que está cortada. Nos metemos en la carpeta primera y elegimos la opción pegar. Si este menú de opciones no aparece, tenemos que hacer clic en esta flecha de aquí. Aquí con esta opción se oculta y con esta opción se expande. Ya tenemos las carpetas aquí pegadas. Si queremos, por ejemplo, copiar, hacemos lo mismo. Seleccionamos el elemento que queremos copiar, le damos la opción copiar, nos vamos a documentos y aquí elegimos la opción pegar. Para eliminar tan solo elegimos el elemento que queremos eliminar y pulsamos en eliminar. Vemos que aparece en la papelera de reciclaje, hacemos doble clic en ella. Y aquí vemos que podemos o bien restaurar el elemento o bien vaciarlo completamente, en cuyo caso desaparecería por completo del disco duro. Vamos a mover estos elementos fuera. Y vamos a ver otra forma de seleccionar elementos. Hemos visto que podemos utilizar el ratón, dibujar un rectángulo y seleccionar los elementos que queremos. Pero también podemos utilizar el teclado. Para elegir elementos sueltos pulsamos y mantenemos pulsada la tecla control y vamos haciendo clic en los elementos de forma individual. Si queremos elegir elementos de forma contigua, pulsamos la tecla mayúscula, hacemos clic en el primer elemento y sin soltar la tecla elegimos todos los elementos que hay entre el primer clic y el último. Esto sería equivalente a dibujar un rectángulo y elegir estos tres elementos de forma contigua. Luego también tenemos la opción de seleccionar con el menú, en cuyo caso solo tenemos la opción de seleccionar todo o invertir la selección. Si por ejemplo con la tecla control elegimos las carpetas tercera y primera y elegimos la opción invertir selección, se nos elige la segunda carpeta. Es decir, lo contrario o el inverso de lo que tenemos seleccionado. ¡Suscríbete al canal!